Tres Grupero Televisa California Festival 5 de Mayo 2023 Que Buena Los Ángeles State Historic Park Quizás me quieran matar A que gente batallosa Mi carrera ya llevo como 9, 10 años Pues yo empecé desde chiquillo Pero así ya como José Torres el Real Tomando como unos 9 o 10 años No, no lo pensé porque siempre al que trabaja le va bien Y siempre ando cada día buscando el éxito Y yo pienso que de tanto andar insistiendo Tenemos que llegar a algo, ¿me entiendes? A mi padre, a mi papá Hasta el cielo, donde quiera que se encuentre Donde él esté, se lo dedico para él Trabajábamos juntos día a día en las cantinas En los restaurantes, todos los días Y pues fue mi escuela, mi mejor escuela Saludos a todos los paisanos, michoacanos A todos por allá, Patzingán El pueblito que me vio nacer Un abrazo y pues pronto por allá nos vemos Somos 3 Grupero en Televisa Californias Yo soy Félix Castillo